cinco meses y 12.000 cerca de 12.500 kilómetros hola a todos bienvenidos a el polestar blog hoy os voy a contar mi experiencia en estos primeros cinco meses con mi polestar 2 bueno pues sí más de 12.000 kilómetros ya con mi polestar 2 12.280 kilómetros y os voy a contar un poco mi experiencia durante todo este periplo no este esta aventura que la verdad está siendo súper positiva estoy encantado con mi polestar 2 y bueno os voy a comentar un poco en este vídeo pues las cinco cosas que más me gustan de este polestar 2 y vamos a arrancar y bueno os voy a ir contando un poco en este trayecto qué es lo que más me ha gustado bueno en primer lugar qué es lo que más me gusta de mi polestar 2 en todo este tiempo en estos cinco meses que llevo con mi polestar 2 casi 6 pues en primer lugar lo que tengo que confesar que lo que más me gusta es su diseño la verdad es que el polestar 2 es un coche increíble en cuanto a su diseño es un coche que llama muchísimo la atención y ya os lo digo siempre en muchos vídeos no ese puro diseño minimalista sueco escandinavo que la verdad es que luce espectacular son unas líneas muy simples pero a su vez con un marcado carácter y la verdad es que a mí me encanta el diseño este polestar 2 y no sólo me gusta a mí sino que muchísima gente se gira al verlo quizá también por la novedad no de este de este coche que acaba de aterrizar hace muy poquito en españa pero es un coche que gusta que pregunto siempre y la gente le encanta este diseño este polestar 2 con esa trasera con esas aletas traseras tan musculosas esa línea de led de 288 diodos led que tenemos en esa parte trasera con esas luces la parte frontal también es muy bonita con ese martirio de thor y también pues bueno la parte del interior obviamente pues es muy llamativa también en fin es un coche que yo no le veo ningún ángulo que en el coche no sea bonito incluso de perfil también es muy bonito esas ventanillas en la parte trasera que no tenemos ese tercer elemento no es el segundo elemento que parta las ventanillas un diseño mucho más más limpio y además esta combinación yo creo que llama todavía más la atención sobre todo cuando está cuando está limpio con estas este acabado negro es un negro sólido que ahora actualmente ya no está a la venta ahora sólo tenemos un color negro metalizado el space este es el void que luego os comentaré es un poco más es un color más delicado y es lo que menos me gusta este coche porque se ensucia muy fácil no y hay que tener cuidado de no meterlo nunca en máquina este color porque bueno es un color más más delicadillo y por eso también polestar yo creo que ha decidido cambiar de este color void al color space metalizado que es un poco más más sufrido y además tiene esas puntitas no metal y metalizadas del color metalizado que fijaos a más que paisajes aquí en asturias esas puntitas no que quedan un poco más de vivacidad a la pintura pero la verdad es que en esta combinación en color negro con este interior en color barley y esta tapicería de cuero napa ventilado la verdad es que luce espectacular y os aseguro que llama muchísimo la atención y sobre todo marcha no cuando la gente ve esa parte trasera me pasa muchísimo la autopista en la a6 siempre me fijo que la gente cuando me adelantan o cuando voy yo adelantando la gente se queda mirando se queda haciéndole fotos incluso o sea que también cuando para esa carga del vehículo la gente te pregunta oye qué coche es este me encanta es muy bonito y demás es un volvo y mucha gente lo atribuye a volvo pero no no es un volvo ya sabéis que es un polestar que es la marca deportivos de volvo que nos polestar se ha separado no de la marca de volvo y la verdad es que estos diseños están llamando muchísimo la atención al igual que el polestar 3 y el polestar 1 que es ese cupé no de ese diseño tan llamativo y la verdad es que me encanta me encanta el diseño que tenemos en este polestar 2 y es una de las cosas que más me gusta pasando un poco a la parte del interior pues también con esta combinación no que tengo de cuero napa con estas inserciones en madera el volante negro esta parte superior y aquí os quería comentar un poco acerca de la calidad otro de los aspectos que más me gustan de este polestar 2 y porque os digo calidad no sólo calidad en cuanto a materiales que también tenemos esos materiales de reciclados en esta parte superior de las puertas en esta parte superior salpicadero en esta consola central no sólo me refiero en cuanto a la calidad esta madera de verdad está este cuero que no es cuero en realidad es un cuero artificial en la parte del volante pero este cuero napa en la parte de los asientos todo lo que tocas tiene una calidad muy buena esta parte también de textil en esta parte del salpicadero tiene una calidad muy buena y pero no sólo me refiero a calidad percibida no en cuanto a calidad de lo que toca sino también es que llevo 12 mil y pico kilómetros y no tengo absolutamente ningún ruido en el interior del habitáculo ni uno y ya sabéis que al final es muy difícil siempre salen algunos desajustes entre las piezas y demás aquí llevo 12 mil y pico kilómetros y ya veis circulando esta carretera que está con bastantes baches y demás y no se lo podéis apreciar pero más allá del sol del sonido de las piedras que puedan impactar un poco contra los guardabarros los pasos de rueda no se escucha absolutamente ningún rugido ninguna pieza mal ajustada y eso denota calidad no y aquí también deciros que polestar es una marca seria polestar al final tiene ese bagaje de volvo no de en cuanto a calidad de materiales y la verdad es que no sólo en cuanto a materiales sino también en cuanto a ajuste es una de las cosas que más me gustan de este polestar 2 continuamos con cosas que más me gustan las cinco cosas que más me gustan de este polestar 2 y otra de ellas es la conectividad y todo el sistema multimedia que tiene este polestar 2 ya sabéis que este polestar 2 incluye el android automotivo es que es este sistema conectado de android con google que la verdad es que para mí es el mejor sistema y no sólo lo digo yo lo dice mucha gente especializada del mundo de la automoción y de prensa es el mejor sistema que hay actualmente en el mercado para mí tener google maps con el navegador principal aquí tenemos apple carplay podemos tener apple carplay pero en este caso el navegador principal es google maps y no sólo es que sea google maps sino que este sistema está conectado con el vehículo de tal manera que si por ejemplo ahora quiero ir a madrid selecciona aquí madrid y me va a indicar que obviamente no lo voy a llegar porque no tengo suficiente batería pero si doy añadir paradas de carga me va a proponer directamente fijaros en un segundo tienes que parar 22 minutos en este cargador y 36 minutos en este otro para llegar a madrid con un 10% este cargador es de unity este cargador es de thunder y te dice además con qué potencia si pincho aquí tenéis qué potencia tienen estos cargadores cuántos hay en fin el mejor sistema multimedia sin ninguna duda que hay actualmente en el mercado y no sólo por google maps con ese state of charge siempre conectado con los datos técnicos del vehículo que tengamos en el momento sino por todo no el manejo veis que todos los iconos son grandes o sea es muy fácil atinar dónde está por ejemplo los la climatización aunque no tenga mandos físicos pues veis que es muy fácil atinar tenemos google assistance con el cual con los comandos de voz pues puedo activar en diferentes parámetros por ejemplo activar la calefacción del asiento del conductor al nivel 2 pongo la calefacción del asiento delante y aquí veis lo sencillo que es pero no sólo eso puede decirle muchas cosas puede decirle hey google activa la calefacción del volante al nivel 2 de acuerdo pongo la calefacción del volante y es que veis que además nos entiende perfectamente no hay que tener ahí atinar no justo a las órdenes que el sistema reconoce la verdad es que es un sistema de 10 tenemos además apple card play para los que quieren también tener su ecosistema de apple dentro de ese sistema y ya veis que la visualización con ese este navegador por ejemplo google maps en tamaño completo los tiempos de respuesta de esta pantalla central para mí insisto no los mejores sistemas multimedia además también tenemos aquí en este panel de instrumentos digital la pantalla de este panel con google maps y con estos dos diseños que también son me gustan mucho este diseño más minimalista sin tanta información con los números en grande o este diseño con la pantalla con el mapa en esa parte central sistema multimedia de los mejores del mundo de la automoción continuamos por la cuarta cosa que más me gusta de mi polestar 2 que es su comportamiento dinámico la verdad es que es un coche que a pesar de ser un vehículo eléctrico que a veces la gente tiene sensación de que el vehículo eléctrico es un coche aburrido pero es que cómo va este coche la verdad es que me encanta su comportamiento dinámico es un coche que a la par es confortable y a la parte es un coche dinámico tiene un comportamiento con un muy buen compromiso en la puesta a punto y esto porque porque tenemos en primer lugar un centro de gravedad muy bajito tenemos las baterías de 78 kilovatios hora de capacidad en la parte más baja del vehículo tenemos 231 caballos que son más que suficientes para mover con soltura este vehículo eléctrico y por qué porque tenemos 330 newtons metro de par que están disponibles desde el instante en el que yo piso el acelerador y por tanto las recuperaciones y también la aceleración pues son muy intensas por ejemplo ahora veis tiene esa sensación de vehículo eléctrico a pesar de tratarse de la menor la versión de menor potencia de esos 231 caballos sabéis que tenemos 408 la versión dual motor y 476 en las versiones performance y insisto la puesta a punto de este chasis y eso que no es la versión performance es está muy bien pensada absorbe muy bien las imperfecciones del asfalto además tiene un sonido en cuanto a la suspensión ya sabéis no que también denota calidad en cuanto a cómo absorbe cómo suena si ruge no ruge la carrocería se nota que es un coche que está también planteado con muy buena calidad en este sentido y la apuesta a punto en cuanto a suspensiones en cuanto a amortiguación en cuanto a la sensación de dirección si bien es verdad que es una dirección eléctrica que tampoco transmite una gran información pues tiene un tarado muy acertado para para mi gusto y también el consumo acompaña no es el vehículo más eficiente porque aquí puede estar muy acertadamente a mi parecer lo que ha hecho es apostar por un diseño más llamativo con este diseño este espectacular que quizá no sea el diseño más aerodinámico que existe actualmente en el mercado pero el consumo tampoco se dispara quiero decir hay coches que obviamente son más aerodinámicos y que quizá gastan un poco menos pero eso tampoco supone una diferencia muy grande y vamos aquí con otro de los aspectos que más me gustan de mi polestar 2 en este caso el quinto aspecto que es la economía de uso porque porque os voy a comentar un poco todos los consumos que he tenido durante todo este tiempo estos 12.000 kilómetros 12.200 kilómetros y comentaros que llevo los primeros 10.000 kilómetros he hecho un consumo de 21,1 kilovatios hora a los 100 a ver si os puedo dejar un pantallazo aquí para que veáis la cifra para que veáis que no os miento y cómo ha sido este uso que le he dado al vehículo pues estos 12.000 la mayor parte de estos 12.000 kilómetros os he hecho por autopista a un ritmo al R y ya os digo la mayoría de la parte pues la he tenido o la he realizado pues parte en verano ahora estamos en diciembre el coche lo recogí a finales de julio si no recuerdo mal eso ha sido un poco en cuanto a estacionalidad el uso que le he dado y bueno también parte de ciudad parte de carretera pues un poquito menos entonces bueno es un buen término medio un buen resumen de lo que es capaz de este vehículo en cuanto a economía de uso entonces 21,1 kilovatios hora a los 100 que nos da para una autonomía aproximada de unos 360 kilómetros en un ciclo normal insisto que este consumo de 21 kilovatios hora pues es un consumo que mayoritariamente se ha hecho por por autopista tenemos pues consumos entre 20,5 como os hemos traído por ejemplo en ese viaje que he hecho de Madrid a Oviedo 20,5 21 22 depende un poco las condiciones de la motorización que tengamos esos 22,4 que nos trajimos también en el coche en el performance la versión más deportiva en fin el consumo tampoco se dispara mucho en autopista la cifra más alta que tenía una autopista han sido 24,3 kilovatios más o menos en unas condiciones de mucho frío en unas condiciones además circulando a un ritmo bastante ágil y con la calefacción puesta con los asientos calefactables puestos en fin con unas condiciones más desfavorables que tenemos para el Polestar 2 y para cualquier vehículo eléctrico ya sabéis que tenemos bomba de calor en esta en esta unidad por lo tanto es un poco el consumo ese baremo no entre los 20 kilovatios hora a los 100 que obtenido en condiciones más favorables aún así con con ritmos no no menores a 120 kilómetros por hora y los 24,4 24,5 que obtenido por ejemplo en unas condiciones muy desfavorables con incluso nieve con muchísimo frío con viento y con unos ritmos por autopista bastante ágiles así que más o menos ahí tenéis el baremo de los consumos que llevo obteniendo en este Polestar 2 y la autonomía tampoco hay mucha diferencia oscila entre los 300 y 380 kilómetros aproximadamente sólo en esas condiciones de autopista pero qué pasa si circulamos por carretera qué pasa si circulamos por ciudad pues por carretera hoy no es el mejor ejemplo porque he mantenido el coche encendido bastante tiempo con la calefacción me ha subido un poco el consumo pero bueno ahora mismo estoy en un consumo de 21 kilovatios hora a los 100 lo normal es que si no hubiese parado estado parado tanto tiempo pues sabes que estuvieran 19 18 kilovatios hora a los 100 eso es el consumo que más o menos puedes obtener y por qué porque aquí es cuando hacemos uso de este one pedal drive que también es otra de las cosas que ha ayudado mucho a esa economía de uso y que yo simplemente dosificando el pedal del acelerador pues acelero y freno el vehículo sin necesidad de tocar los frenos esto es una función muy cómoda y que hace que también la conducción dinámica de este vehículo pues sea muy placentera fijaros que yo simplemente estoy dosificando mi pierna izquierda está retirada y yo simplemente estoy dosificando con el pedal del acelerador y aquí pues veis que en la existencia de autonomía pues podemos ver un poco los consumos no por ejemplo yo si freno o si levanto el acelerador mejor dicho veis que ahora mismo estoy regenerando además veis ahí esa barrita en blanco que me lo está indicando también y pues bueno esto favorece mucho la conducción en este tipo de trayectos de carretera y insisto además tenemos ese reprise de estos vehículos eléctricos fijaros por ejemplo en este stop que voy a hacer simplemente estoy soltando el pedal del acelerador y el vehículo frena no ha tocado para nada el freno vamos a hacer aquí una pequeña aceleración para que veáis después de que vean este vehículo y veis que la aceleración es muy buena incluso la tracción a pesar de esa tracción delantera pues tiene un buen sistema una buena gestión de esa de esa tracción y nada comentaros también que por carretera y ciudad pues los consumos se mantienen más o menos parecidos unos 17 yo he llegado a conseguir en madrid consumos de 13 kilovatios ahora en largas distancias por por ciudad aquí hemos sostenido de 70 kilómetros por hora por lo tanto se pueden obtener también consumos muy bajos en esas condiciones de ciudad y carretera y esto es todo lo que os quería contar de mi experiencia estos primeros 5 casi 6 meses con mi Polestar 2 estos 12.300 kilómetros ya y nada espero que os haya servido un poco la verdad es que estoy encantado con mi Polestar 2 es un coche que me encanta yo antes tenía un vehículo híbrido enchufable y he pasado a este vehículo 100% eléctrico y para nada me arrepiento la infraestructura sí que es verdad que estamos a la cola en Europa pero se pueden hacer largos trayectos sin ningún tipo de problema además en este vehículo con lo bien puesta a punto que está con esta calidad con ese sistema multimedia la verdad es que es un vehículo muy recomendable así que quiero saber un poco vuestra opinión qué os parece en estos primeros kilómetros que he realizado con mi Polestar 2 que me preguntéis cualquier duda que tengáis con el vehículo y si os ha gustado el vídeo pues darle un me gusta suscribiros a nuestro canal y para más información pues como siempre nos veremos en los siguientes vídeos ¡Gracias!